Artesanos de Sinaloa venderán sus productos a los miles de visitantes que cada día recorren los museos vaticanos, gracias a una exposición que fue inaugurada con música y gastronomía de ese estado en el norte de México. Entre los artesanos seleccionados para este proyecto llegó hasta Roma Josefina Rodríguez Vicarra, una mujer de 75 años originaria de Cozalá, quien alegre y emocionada se puso a trabajar en el patio de la Pinacoteca, donde tuvo lugar el acto de inauguración de la muestra. Con una recepción en los museos vaticanos con clérigos, diplomáticos, invitados especiales y miembros de la comunidad mexicana, se inauguró oficialmente la manifestación. Tras los discursos formales y la inauguración de la muestra, los invitados pudieron admirar diversos bailes típicos sinaloenses y probar varios platillos típicos, tanto dulces como salados, en una majestuosa terraza ubicada a pocos metros de la cúpula de San Pedro. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.